Carlos, a los que vivimos en el centro del país, el mejor consejo para hoy, un bloqueador solar y también un paraguas, pues vamos a tener sol al mediodía y algunos chubascos y tormentas hacia la tarde y la noche. Podemos ver que tenemos a la onda tropical número 7 de Janubosidad, la probabilidad de lluvias para Campeche, Yucatán y Quintana Roo en unas horas estará disipando. Por otro lado, Erick ya únicamente como remanentes, dejando algunos zublados con la posibilidad de elevado oleaje de nuevo para Baja California Sur. Hay dos bajas presiones que van a seguir dejando algunas lluvias, principalmente en Durango, en donde la temperatura máxima para hoy será de 24 grados, Chihuahua también ligeramente lluvioso, tiempo seco para Tijuana, Mexicali, por fin les llovió en Hermosillo, para hoy van a tener nublados parciales, La Paz se va a los 74 grados en Tiros. En este sector, si van a tener tiempo lluvioso, de nuevo hay que cargar con un paraguas, si usted vive en Torreón, Saltillo, Monterrey, en Zacatecas también con lluvias ligeras, lo mismo para Ciudad Victoria y para Tampico, en Matamoros, ropa muy ligera, pues la temperatura será calurosa. Hoy los termómetros a los 34 grados, aquí en el centro del país, en León, un día de calor, 30 grados en Tiros, también con algo de precipitación, Morelia, 26, Pachuca y Tlaxcala, templados agradables, 24 grados en Tiros. Si usted está de vacaciones, en este verano, Puerto Vallarta y Manzanillo, tienen las clásicas lluvias de la temporada, hacia la madrugada, lo mismo ocurre hacia Xistapa y Acapulco, en donde Acapulco va a tener 31 grados en Tiros, Xistapa que se va hasta los 32. Aquí en la Ciudad de México tenemos 15, llegaremos a los 25 grados, un día templado, Toluca más fresco, 20 grados en Tiros, en estos momentos tienen 7 y Puebla alcanzará los 24 grados. La nubosidad cubre en estos momentos a la península de Yucatán, es esa onda tropical, algunas precipitaciones para Mérida, Campiche con 31 grados, Oaxaca alcanzará los 32 y hoy en el puerto Jarocho alcanzan 32 grados también, pero sí van a tener algunos chubascos. Este fue el reporte del Tiempo. Muchísimas gracias Raquel.